Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, aquí estamos en una nueva plantilla y bueno, hace nada hemos llegado a los 8.000 suscriptores y realmente no hicimos nada especial. Así que lo vamos a hacer en este vídeo, lo vamos a hacer hoy y vamos a hacer algo que no he visto en ningún otro canal de YouTube y vamos, no lo he visto en mi vida. Y es empezar la plantilla, en vez de empezarla por el portero, la vamos a empezar por el delantero, vamos a empezar por arriba. Vamos a construir la casa por el tejado. Y la plantilla que os traigo hoy está valorada en 550.000 monedas. Sí, está un poco más cara, se pasa de las 500.000 monedas, pero porque quedaría que quedase perfecta con estos jugadores y para que quedase perfecta teníamos que gastar 50.000 monedas más. De todos modos, si hay alguien que no llega, luego os voy a dar unos cambios para que se ajuste a vuestro presupuesto. Y mirad, mirad, todos los jugadores de la plantilla quedan con 10 de química, no, en el extremo izquierdo la plantilla no queda con 10 de química, se queda con 7, luego vamos a ver por qué. Así que bueno, vamos a hacer algo nuevo entre todos. 3, 2, 1, cambio de formación. Y así es, ya es tradición en el canal, otra vez la 4, 2, 3, 1, ponerme ahí en los comentarios otras formaciones que os vayan bien porque yo creo que ya va siendo hora de cambiar. Y ahora sí, aquí les tenemos con la cara destapada, ya les tenemos a los dos, empezamos por Rashford, que es un ejemplo para todos los estudiantes, chavales. Marca dos goles y se tiene que ir a casa rápido a estudiar, o sea, no lo puede celebrar ni nada porque tiene que ir a estudiar. Nos tiene que servir como ejemplo este chico. Y ya hablando sobre la carta, este Rashford siempre lo he dicho y es uno de los mejores delanteros que hay por menos de 100.000 monedas, de hecho yo creo que es el mejor. Es obvio que no llega al nivel de Agüero y Auba, pero más o menos se mantiene un escalón por abajo. Y siempre que me preguntéis por un delantero en la Premier League, yo os voy a decir, Rashford tiene 5 skills, define bien, vamos, todo lo que necesita un delantero lo tiene este Rashford. Y encima, su precio ha bajado bastante y no está nada caro, le tenemos por 20.000 monedas, ahora mismo por ese precio es una ganga. Y esto lo tenía que comentar, sí o sí, pero es la opción barata de Mbappé, le probé el otro día a Mbappé en un food draft, sí que les he notado parecidos. Y ahora, vamos para abajo, vamos con Grisi, que sí, mucho Grisi, pero se me ha ido un riñón al ficharlo, 190.000 monedazas. Y miraréis con la real, ahí va y se sube al coche, que es normal. Vamos ya con su carta que este año ha generado bastantes dudas, porque muchos os preguntaréis si vale la pena o no, a ver, es muy caro. Ya os he dicho antes que me he dejado un riñón en ficharle, pero tiene cosas que pocos jugadores tienen en este FIFA. Es prácticamente como el Dybala que os traje la semana pasada, pero un poco mejorado en todas las estadísticas. Así que sí, es muy bueno, de hecho tiene buen tiro, un pase de lujo y también regatea bien prácticamente las tres estadísticas tops para un media punta, las estadísticas importantes, vamos. Así que la pregunta es si merece la pena o no, yo, si fuese vosotros, esperaría un poco hasta que baje más o menos a las 150.000 monedas o así. Por ese precio sí que le recomiendo más, me parece que sí que es su precio justo. Pero Dembélé, ¿qué haces tú aquí? Ya sabéis, aunque aquí salgan DMCOs, los extremos dentro del partido van a estar bien abiertos a la banda. Y sí, ya vamos con Dembélé a banda cambiada, ¿qué os pensabais? ¿Que no le iba a meter la plantilla? Pues claro que sí, si no es por la derecha le vamos a meter por la izquierda. Y ya os digo, es el jugador que queda con 7 de química. Aquí sí que quiero decir una cosa y es que los proplayers dicen que la química a partir de 8 no se nota y que a partir de 7 se nota pero muy poco. Y yo tengo la misma opinión que ellos, lo he notado pero muy poco. Igual en vez de rendir al 100% nos rinde al 90%. También os digo, a muchísimos extremos del juego les gustaría aunque sea rendir el 50% lo que rinde este Dembélé. Pero es que encima, aún así, es imposible que vaya mal este jugador. 5 de skills, 5 de pierna mala, luego lo ágil que es, la velocidad, es que es muy, muy, muy completo. Eso sí, ya el físico Dembélé a ver si empezamos a comer un poco más. Y ahora sí, sinceramente prefiero un Dembélé al 90%, al 80% que cualquier otro extremo de la Liga Santander. Bueno, quitamos a Hauzhar que está por 300.000 monedas pero mirad, Lemar, Asensio, Vinicius, Guedes, es que ¿cuál de esos 4 puede llegar a ser el 50% de este Dembélé? Ninguno. Y por el otro lado tenemos a Rahim Sterling que justo le traigo esta semana especial. Porque una semana especial ha tenido una pelea con su compañero de selección, Joe Gómez, y le han echado de la convocatoria un partido. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo, no queremos peleas en el vestuario, encima mirad como le ha dejado la cara. Y como no queremos peleas le vamos a dejar en el banquillo. Pero luego, ¿qué ha pasado? Os cuento. La afición de Inglaterra le debió de increpar bastante a Joe Gómez por esta movida y Sterling ha salido y ha dicho que no le increpen, que no es su culpa. Así que al principio lo ha hecho muy mal, se ha ido a la banca, pero luego ha recapacitado y le vamos a volver a meter en la plantilla. Se lo ha ganado al final. Y luego aparte, mirad como corre este tío en el FIFA, si es que es rarísimo. Corre muchísimo, pero de una forma muy muy rara. Pero ahora sí, después de todo esto, vamos a analizar su cara. Que tenía ya ganas de probarlo, que me habían hablado bien sobre él, pero ya quería verle jugar en la plantilla. Y no es malo, ha mejorado bastante en comparación con otros años. Hace 2-3 años, Sterling en el FIFA era un desastre, porque cara a portería lo fallaba todo. Y bueno, ya ahí vamos viendo 79 de tiro y quiero que veáis esto. Para empezar, 96 de aceleración. Luego, en el tiro, 83 de definición delante del portero ya no falla tanto. Luego en el pase, 84 pase corto. Y en el regate, 94 agilidad y 94 de equilibrio. Es una locura eso. Si la conexión va bien, ya lo vimos en directo, se va a girar, queda a gusto. Así que ha acabado bastante contento con este Sterling. Y se podría decir que son los dos extremos con menos fuerza del mundo. Dembélé, 57 y Sterling, 57. Seguimos con el medio y aquí tenemos a De Jong. Que qué ganas tenía de probarle. Por fin he encontrado una plantilla en la que nos pueda aportar cosas. Y es que también, por fin, le meten una carta decente. Porque el año pasado, a pesar del app que le metieron y todo, no me convencía su carta al 100%. Y es un estilo de medio centro muy poco común en el FIFA. Es del estilo de Iniesta, Modric. Pero sí que este De Jong tiene algo para ser más usable. Y es que tiene físico y defensa. Es una pena que medio centro, es como los que he dicho, como Iniesta y como Modric, pues no puedan servir en el FIFA. Pero por lo menos este De Jong le han metido defensa y físico. Y gracias a eso, pues le vamos a usar. Pero aparte, la defensa y el físico, que no es donde destaca, ya os lo digo, tiene dos grandes habilidades. La primera, el pase. 84 de pase, pero mirad, 90 de pase corto. Y 86 de pase largo. Nada mal, chavales. Y luego ya, la segunda, para ser medio centro, tiene 88 de regate. Así que me alegro que este año sí que podamos usar y disfrutar en el FIFA con Frenkie de Jong. Y ya estoy deseando probar a su hijo. Ese ya tiene que ser un escándalo. Y a su derecha tenemos al King Arturito Vidal. A este tío, ¿qué le han dado? ¿Cómo puede estar tan chetado teniendo ese ritmo? Y eso sí, aquí, nada más que le fichéis obligatorio, le tenéis que meter una carta que suba el ritmo. Yo le he metido ancla, pero la que vosotros decidáis. Y yo, al principio del FIFA, pensaba que era malísimo. Pero luego, cada vez que jugaba contra él, veía ahí en el medio un semicalvo con una cresta robando bolas como si no hubiese un mañana. Así que al final le fiché y ya tengo en mi equipo ahí en el medio el semicalvo ahí con cresta robando bolas. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Este tío era un Asconfu Champion. Siempre me cabreaba con él porque mis extremos no podían hacer nada. Nunca podía pasar de él. Así que al final he tenido que acabar fichándole. Porque es muy completo. Ataca bien y defiende bien. Quiero recalcar lo del bien. Porque sí, ya puede ser un lateral que sube y defiende, pero lo hace mal. Entonces, pues bueno, chaval, pues sigue intentándolo, pero no. Y luego ya este tío tiene algo que rompe los esquemas de todos los laterales. 5 de pierna mala. Y es laterales que a cualquier jugador de campo le gustaría tener 5 de pierna mala. Pues no, Mendy pilla y te dice, no, yo tengo 5 de pierna mala. Y luego, 4 skills, que para un lateral está muy bien. Es de lo más completo que hay este Mendy. Así que me ha molado muchísimo. Si tenéis una de franceses o una Liga Santander, en el lateral izquierdo tiene que ir Mendy. Y ni Marcelo, ni Lodi, ni Firpo. Mendy. Y por el otro lado, ¿pero qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí de portero? No sé, como que el otro día soñé que en Champions jugaba de portero y encima hacía un paradón. No sé, no sé. Y sí, aquí tenemos su carta, que vaya bestia. Ya voy entendiendo por qué es tan caro. Alto en ataque y alto en defensa va a estar todo el partido subiendo y bajando. Y va a sudar bien la camiseta. Y a la conclusión que he llegado con este Walker es que ofensivamente no es el mejor. Semedo y Cancelo son mejores que él atacando. Aún así, ataca bien Walker, ¿eh? Pero luego sí, defensivamente, sí que creo que será de los mejores defendiendo, por no decir el mejor. Así que sí, en carta normal, Walker es el mejor lateral derecho del juego. De hecho, creo que estos dos son los mejores laterales derechos del juego en carta normal. Y aquí tenemos a los centrales. Aquí tenemos a Lenglet, que todo el mundo habla bien de él. De hecho, hay muchos proplayers que usan a Lenglet en vez de usar a Iconos, para que veáis si es bueno o no. Vamos, ya con lo anterior, creo que ha quedado claro que sí que es muy bueno. Y de hecho, en los cornes, aunque no lleve ningún gol, los remata bastante bien. Genera peligro en el área. Ya lo vimos en el directo, que saqué dos cornes o así y remató los dos él. Luego, también, para ser central, tiene cuatro de pierna mala. Que mirad cuánto tiene Rashford, ¿eh? Mirad, ahí está, tres de pierna mala Rashford. Y luego Lenglet tiene cuatro. Y lo mejor de este jugador es que no le he podido sacar ningún fallo. Igual ahí rascando un poco le podemos sacar un poco en el ritmo. Pero es que tampoco, 75 ritmo está bastante bien. De hecho, si le metéis un estilo de química que suba el ritmo, pues ya todavía mejor. Y por el otro lado tenemos al central chetado de FIFA 20. Es una pasada lo de Militao. Todavía no me puedo creer que este jugador esté por 5.000 monedas. Y luego, no me extraña que su carta Road to Final esté tan cara. Si el Madrid llega lejos en Champions, no sé cómo va a ser esa carta. Pero tiene que ser una locura. Yo he hecho esta predicción, pero es que aún así. Y luego, sobre su carta, es alto, tiene ritmo, defensa, físico... Las tres cosas importantes de un central. Y la pareja del Lenglet, Militao, creo que es perfecta. Ya vemos aquí la plantilla completa. Y en portería tenemos a Courtois, que no va nada mal. De vez en cuando sí que me ha salvado y hay que agradecérselo. A pesar de que ahí en la foto le veamos un poco desubicado, sí que es bueno. Y qué pena, tío. Mide 1,99. Se ha quedado a un centímetro de los dos metros. Ya me jodería. ¿Y qué es esto, gente? Qué raro. Tres semanas con porteros que paran bien. La primera fue con Neto, la segunda con Handanovic y ahora con Courtois. ¿Qué ha pasado en FIFA de repente? Ahora todos los porteros me paran bien. Tampoco lo voy a decir muy alto, que luego se vienen las carencias. Y aquí, lo que os he dicho al principio. Si no tenéis tantas monedas, para ahorraros unas pocas, en vez de Courtois podéis poner a Neto, que también daría la química. Así quedaría la plantilla dentro del partido y así conseguiríamos el 100 de química. Hay muchísimos cambios. Rashford aquí de MC, luego de Embelea y a banda cambiada, pero al final lo hemos conseguido. Y como entrenador tengo a Steven Gerard. No, su carta no. Su carta de entrenador. Aquí lo que necesitamos es un entrenador de la Santander inglés. Y sí, creo que os debo una explicación, porque la plantilla que hicimos en directo era de 500.000 monedas, pero tenía a Royce, al Guerreiro, Screen. Y he cambiado prácticamente toda la plantilla. De hecho, de la que teníamos en directo a esta, prácticamente hay 4 jugadores iguales, pero no más. Y bueno, la he cambiado porque no me convencía al 100%. Y para subir una plantilla al canal, a mí me tiene que convencer al 100%. Y esta plantilla sí que me convence. Aparte, ya sabéis que desde que hemos empezado con FIFA 20, ahora al final de las plantillas hacemos algo más. Os doy consejos y os doy cambios que podríais hacer en la plantilla cuando consigáis más monedas, pues con las recompensas y todo. O por ejemplo, si estáis viendo el vídeo y ya tenéis más monedas, pues os doy pequeños cambios. Y el primer cambio sería Militao, que me ha ido genial, pero es que Varane tiene que ser flipante. Eso sí, está bastante caro. Y el segundo y último cambio, que no es ni cambiar el jugador, es en vez de este de Young, poner al de Young Thief. Que ese es de Young, tiene que ser una locura. Y estos serían los cambios, sí. Hoy solo he hecho dos cambios, no he hecho tres. Pero es que realmente me ha parecido que la plantilla que tenemos es bastante buena y que no habría que tocar muchas cosas. Y ahora sí, ya hablando sobre la plantilla de 500.000 monedas, os quiero preguntar a ver qué os ha parecido este nuevo formato de presentar las plantillas. A mí me ha hecho ilusión hacerlo porque no he visto a nadie nunca empezar la plantilla por el delantero. O sea, es algo bastante raro. Así que si os ha gustado esta nueva forma y la plantilla, dejaros un like, una suscripción y compartirlo con vuestros amigos para que no se pierdan un vídeo. Bueno, esto es todo. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Suscríbete!